¡Damos ruletita! ¡Dame lo coqueto! Lo escondido que te tenías preparado para este fin de año, loco. Vamos a ver, güey. Tengo miedo, güey. Tengo miedo, güey. Número... 5. Tocó ametralladoras ligeras. Me gusta, güey. Me gusta, güey. Me gusta, güey. Totalmente ahorita las armas metas están siendo las metralletotas, güey. Vamos a ver con cuál de las 5 vamos a jugar. ¿Con cuál, güey? ¿Con cuál, güey? ¿Número 4 o 5, papá? ¿Número 5? ¿Vale? ¿Cuál es la última, güey? La última es la Holger. Holger 26. A ver, dato número 1. A tomar en cuenta, banda, ya tiene cargador de 60 balas. O sea, si me sale un 7, güey, esta va a ser troleada, güey. Ah, no tanto, ¿eh? Pensé que me iba a poner un tambor de 200 balas. ¡Hala, hala! Estos son 200... Güey, ¿qué pedo, güey? No quiero ser cargador, ¿eh? ¿Cómo voy a agarrar el arma? ¿Así, güey? ¿Así, güey? ¿Esa madre cómo se agarra, güey? Me espero lo que sea, güey. No voy a decir nada, güey. Solamente la ruleta sabe qué nos tiene de parado el día de hoy, güey. Número 3, bandita, que es láser. Empezamos con un attachment relativamente bueno, güey. Así que vamos. Vamos rápido, güey. Vamos a ver, bandita, láser número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este, güey. El Corio Lás 44, güey. ¿Este qué me da, bandita? Vamos a ver primero que nada. Me da precisión, güey. Y me da velocidad al apuntar con la mira. Un aplauso, chat. Un aplauso, chat. Un aplauso, chat. Dios nos dio un buen láser, güey. Así que let's go. Segundo y más. Attachment, papi. ¿Qué salí, güey? Un número 1, ¿no? Ah, ya empezamos. ¡Ya empezamos! Así que bueno, nene. Ay, tocó el 4, güey. Se me había olvidado, carnal. A ver, va. Ok, son 67 miras, banda. Oh, shit, bro. Elijan un número y esa va a ser la señal, güey. Si deben de regresar con la ex. Y si no, güey. Es porque la deben de mandar a... Salió 18... Güey, yo dije 16, ¿eh? Casi me tocaba a mí, carnal. What the... 18, banda. ¿Cuántos de aquí van a regresar con la ex? Ok, mira 18, gente. La mira Dragon Age. ¡A la...! Ok, bandita. Tercer attachment, hermano. Vamos a ver qué sale, hermanitos. Esperemos un buen attachment. Uno. Párate. Ya, ya. Ya. Papá, te lo acepto, güey. No ves bueno, güey. No ves bueno, banda. Porque es acople, güey. 50 acoples, güey. What the... Barraza. Siguiente... Segunda oportunidad. Si sale su número, güey. Del 1 al 50. Significa que la ex te extraña en estos momentos, papi. Let's go. Va, 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 va. Número 20, güey. Ok, bandita. Si te cayó el 20. Significa, güey. Que la ex te extraña en estos momentos. Y está esperando un mensaje tuyo. Así que hazlo, loco. A ver qué sale, güey. La empuñ... Vale, vale. Bien, banda. Ya me enojé, güey. Ya, dame las balas perforantes. Ya, güey. Ya, cuarto attachment, güey. Dame las balas perforantes. Por favor, güey. Creo que acabo de encontrar, güey. La forma de que me salgan buenos attachment. Tengo que decir... Ah, ya, dame la... Ya, me gusta el pen... No, no. Ah, ya, que me den las balas perforantes. Entonces la ruleta va a decir... Ah, ¿quieren las perforantes? Le voy a dar un buen attachment. Ok, número dos. Es cañoncito. De lo mejor que nos puede haber tocado. Vamos a ver. Cañoncito número dos. Por favor, carnal. Dámelo. 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 Chas, nos tocó el uno, güey. Bueno, no está tan mal, güey. Este era el bueno, banda. Porque me daba un poquito más de daño, güey. Pero este no está nada mal. Creo que es el segundo mejor, banda. Así que let's go. Vamos a ponérnoslo, güey. A ver, a ver, a ver. Analicemos la situación, güey. Invocamos al número uno, güey. Invoquemos al número uno, gente. Chat. Necesito invocar a Ozuna, güey. ¡Let's! ¡Y gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno, uno! ¡Ahí, ahí! ¡Mi vecino, güey! Mi vecino, el 24, sonaba así. Bueno, maldita, nos tocó lo que queríamos, güey. Santa Claus nos trajo una boquita de cañón. Anda, fuera de pedo, güey. Apenas estoy analizando el arma y es perfecta, güey. 39 boquitas de cañón, güey. Los silenciadores están en los primeros puestos, güey. Necesitamos, güey. Necesitamos suerte, güey. ¡Andes! ¡No! ¡Ozuna, qué pedo! Una me defraudó esta vez, güey. Boca de cañón 33. Vamos a ver qué cochinada es, güey. A ver, esa es la 40. Y 33, güey. Es esta, güey. ¿Qué me da? ¡Daño cuerpo a cuerpo, güey! ¡Una vez más! ¡Arruiné la armameta, loco! Ok, bandita. Voy empezando también en el nombre, loco. La rompe corazones. Let's go, nene. Let's go, nene. Va, bandita. Hoy vamos a aplicar, güey, en el armameta, güey. La estrategia Take Crazy, güey. ¿Qué significa Take Crazy? Llévatela fácil, papi. Llévatela fácil, güey. ¿Qué es llevársela fácil, papi? Aterrizando tranquilo, loco. Respirando, güey. Y haciendo cosas que no... Por ejemplo, güey. Zona peligrosa. Zona peligrosa. Zona muy peligrosa, güey. Zona... No, m***, papi. Güey, voy a aterrizar ahí, güey. Take it easy, papi. Así, güey. Take it easy, papi. Take it easy, güey. Güey, take it easy, papi. Así de sencillo, güey. Ya llevamos dos kills, papi. Todos están aterrizando allá. Mi mente... Le dice, ve para allá, villa. Pero como yo estoy jugando Take It Easy, papi. Take it easy, güey. Take it easy, papi. Me llevé dos kills extra, güey. Mira. Papi, es que... Güey, la técnica Take It Easy es bien sencilla, loco. Vamos a rotar. Vamos a rotar, güey. Seguimos en la estrategia Take It Easy, loco. Take it easy, carnal. ¡Vamos! Esta me la mandó, Dios. Porque sí, güey. Porque Take It Easy. Sabe que estamos haciendo las cosas bien, loco. Casi me la hacía, güey. Cayó arriba de mí, loco. Mi única oportunidad es... No, mi láser me delató, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Oh, güey. Madre, güey. No, estaba muy a la mierda. Estaba muy a la mierda.